señores seguimos con la última parte ya listo nuestro mono nuestro buzo solamente hay que ponerle sus ojos lo único que le agregué fue esta linita ok esta línea que eso con un globo que ya no te sirva y aquí está su snorkel o algo así sus manos sus destras y lo único que hay que agregarle su cabello lo único que hay que agregarle son los ojos como yo no sé mucho de dibujo ahí me perdonan ya está listo nuestro buzo no sé yo me perdonan a mí no sé 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 ya está listo nuestro buzo ahí está está bonito ahí está el knocker de estas no sé cómo se ve pero está bonito y tú ya le puedes agregar más cosas como el mar y todo ese rollo ahí está sobres espero te haya gustado alto Dios te ama